Raza sean ustedes bienvenidos a un nuevo video mas de esta serie modificaciones que realmente agregan potencia a nuestra motocicleta parte 2, vamos a continuar con el despiece de nuestra motocicleta esta va a ser una serie de videos donde voy a explicar paso por paso que es lo que tenemos que hacer para poder desmontar las piezas necesarias para poder hacer el cambio del cilindro y del pistón de nuestra motocicleta así que Raza, espérense, vean todo el video si piensan hacer esta modificación ¿por qué? porque hay cosas bastante importantes que necesitamos tener en cuenta así como los videos posteriores que vamos a estar subiendo con respecto a esta modificación no los subo todos juntos porque sería un video bastante largo así que los voy a ir subiendo por partes, primero el despiece, después como anillar el pistón así, ok, entonces vamos a ir subiendo por partes para que sean videos cortos y para ustedes sea un poco más cómodo verlos, si quieren verlo un video ahorita pasado mañana quieren ver otro y dentro de 20 días quieren ver otro pues ustedes sabrán, ok, así que vamos a subir una serie de videos esta va a ser la parte 2 y ahí nos vemos en la siguiente toma para comenzar, en este caso, para ser un poco más cómodo pues el desarme el motor voy a quitar lo que es el asiento y el tanque de gasolina o el tanque de combustible entonces voy a quitar dos tornillos que vienen aquí en la parte de abajo es este tornillo y otro que está por el otro lado, por el lado opuesto y salen con una llave de 10 milímetros así que raza, voy a quitar esos tornillos no les pongo video de como quito un tornillo porque aquí no venimos a enseñarles como quitarlo, ok así que raza, esperense, voy a quitar el asiento y ahorita les muestro como es que después, posteriormente vamos a quitar lo que vendría siendo el tanque de combustible raza, ahora para desmontar primero nuestro tanque ahorita vamos a quitar este tornillo que es pues es el único que detiene nuestro tanque al chasis y por acá trae unas bases que este tanque al quitar este tornillo lo vamos a jalar un poco hacia atrás y hacia arriba al mismo tiempo y pues va a salir ok pero lo primero que tenemos que tomar en cuenta vamos a quitar todos estos plásticos de los lados hay que tener mucho cuidado porque a veces se rompen de hecho este ya está roto, miren ahí está una patita es donde está el plástico ya roto en este caso vamos primero a quitar el suministro de gasolina vamos a cerrar la llave y retirar lo que vendría siendo pues la manguera ok, va a tirar un poco de gasolina pero pues no hay ningún problema ok, así que raza, voy a aflojar este tornillo igual con la llave 10 de hecho casi todos los tornillos se quitan con llave 10 excepto los que sujetan la cabeza así que raza, voy a quitar este tornillo, voy a retirar el tanque y seguimos ahorita con el despiece de esta motocicleta bueno, seguimos con el despiece raza ahora vamos a quitar lo que vendría siendo el capuchón de la bujía y vamos a quitar lo que vendría siendo desprender el carburador de lo que vendría siendo la cabeza de nuestro motor ok, miren por aquí están dos tornillos ahí está un tornillo y por la parte de abajo está otro ok, si mal no me equivoco estos también salen con llave 10 como les comento casi todos salen con llave 10 de hecho este creo que es 8 ok, entonces vamos a ir por una llave 8 y la vamos a quitar vamos a quitar ambos tornillos y vamos a sacarlo desde aquí así que raza, no vamos a desmontar lo que vendría siendo el carburador solamente vamos a quitar estos dos tornillos para que se desprenda toda esta pieza de la cabeza así que raza, esperen ahorita que ya quitemos esta pieza y vamos a continuar explicando bueno raza, miren, después de haber aflojado y quitado los tornillos pues miren, ya quedó suelto lo que vendría siendo el carburador de lo que vendría siendo la cabeza de nuestro motor en este caso ahora hay que quitar estos tornillos si mal no lo recuerdo son llave 12 checamos, ok, si son 12 y también tenemos que quitar esta tuerca que está aquí que es la que tiene el escape de nuestra motocicleta ¿para qué? para retirar todo el tubo de escape para que no nos haga estorbo así que raza, quitaré esta tuerca con lo que vendría siendo pues unas pinzas de presión y los tornillos del escape que son dos este y este que está del otro lado con una llave 10 milímetros raza, ya que quiten por lo que vendría siendo pues los tornillos o las tuercas del escape tengan mucho cuidado, miren, salen estos metales que son los que empujan el escape hacia adentro hay que tener mucho cuidado, hay que no se nos vayan a perder ¿por qué? porque si perdemos uno de estos pues al rato va a ser un problema poder sostener el escape contra la cabeza y que no se nos salga tanto el humo, las explosiones por aquí, ok porque recordemos si alguien ha quitado ya el escape tantito que quede mal puesto esto que vendría siendo el escape se escuchan las explosiones para afuera, sopla por aquí entonces no queremos tener esa situación en nuestra motocicleta así que cuiden mucho estas piezas igual si gustan ustedes tomar video de ver como vienen pues adelante o tomar alguna fotografía a continuación vamos a retirar lo que vendría siendo la tapa de la cabeza que se quita este tornillo este tornillo y uno que viene por el otro lado, ok? les muestro así rápidamente este que está aquí, miren entonces estos pues hay que aflojarlos con una llave 10 y a partir de ahí pues vamos a extraer esta tapa así que raza déjenme quitar los tornillos y ahorita pues hacemos la extracción completa, ok? para grabárselas bueno miren, ahí ya quitamos los tornillos para quitar lo que vendría siendo la tapa de aquí ya de la cabeza pues muy fácil, no más jalamos tantito hacia arriba y hacemos hacia adelante, miren así enfrente de nuestra motocicleta y ya sale la tapa, ok? ahí está no vayan a perder esta liga o este o-ring que traen aquí porque pues es el empaque o sello de esta tapa si gustan comprarlo nuevo, de hecho pues este pues es reutilizable, ok? en el momento en que ya se rompa o que ya no selle pues hay que cambiarlo, en este caso este todavía está funcional bueno, eso creo ahorita después del armado vamos a ver si no queda tirando por ahí así que raza, ya quitamos la tapa y ahora vamos a seguir con la extracción del tren de balancines ahí les muestro como lo vamos a hacer bueno raza para la extracción de los balancines vamos a utilizar una llave de 10, o que diga de 12 milímetros ahí está para poder extraer el tren de balancines en este caso el tren de balancines son tres tornillos nada más uno que está al centro otro aquí en este extremo y otro acá, ok? entonces hay que aflojarlos con esta llave de 12 milímetros recalcamos la medida y ahorita voy a aflojar esos tornillos y vamos a mostrarles pues ya la extracción completa del tren de balancines tomando algunas precauciones aquí ahorita les comento raza, miren aquí ya aflojamos todo lo que vendrían siendo pues los tres tornillos tengan mucho cuidado hay que sacar con bastante precaución pues este tren de balancines hacia arriba, miren ahí sale completito y hay que tener bastante cuidado con estas varillas dicen los expertos que se pueden llegar a ir hacia el interior de lo que vendría siendo el motor así que hay que sacarlos con bastante cuidado sujetarlos y sacarlas, ok? de hecho chequen si son del mismo tamaño o si una es más pequeña que otra para que identifiquen de qué lado es en este caso a ver, déjenme checar comparamos las varillas en este caso pues son del mismo tamaño ambas así que podemos ponerlas en uno u otro lado no hay ningún problema así que raza vamos a seguir despiezando y les muestro lo siguiente raza aquí estamos casi a punto ya de terminar de quitar todos los tornillos y tuercas solamente miren nos falta quitar esta tuerca junto con el pasador que es un tornillo para poder soltar lo que vendría siendo la base que está aquí a la cabeza al chasis entonces vamos a quitar este tornillo con una llave de 13 milímetros ok? entonces vamos a quitar ese y posteriormente vamos a pasar a quitar los cuatro tornillos de la cabeza ok? son uno dos tres cuatro ok? eso se quitan con un dado de 12 milímetros ahorita les muestro ya que vayamos a hacer ese procedimiento bueno raza miren vamos a quitar los cuatro tornillos o tuercas que vienen aquí en la cabeza de nuestro motor lo vamos a hacer con un dado de 12 milímetros de preferencia que sea un dado largo raza porque si tienen dado corto y al momento de poner la extensión por lo regular estorba más en estos tornillos que están aquí miren está más corta la distancia de esta tuerca de este tornillo aquí que de acá a acá ok? y aquí no hay ningún problema con las extensiones pero acá sí entonces de preferencia que sea un dado largo con su pues raso maneral entonces va a ser más que perfecto ahorita vamos a aflojarlos y posteriormente pues vamos a pasar ya el despiece de sacado de todo pues esta esta pieza recordemos que vamos a quitar también lo que ande haciendo el escape ya lo explicamos anteriormente como lo vamos a hacer así que raza quitamos los cuatro tornillos y a continuación también el escape y vamos a ver el despiece de este motor ya totalmente desarmado de el cilindro hacia arriba raza ahí salieron los cuatro tornillos que detienen la cabeza al cárter del motor entonces o tuercas en este caso ok aunque parezcan tornillos vamos a terminar de quitar el escape y vamos a ver como es que tenemos que aflojar la cabeza del cilindro y así posteriormente el cilindro de lo que ande haciendo el cárter así que raza ya está todo suelto es cuestión de por ahí hacer palanca en puntos unos puntos estratégicos y poder retirar todo esto hacia arriba así que raza ahí están ok de hecho tengan cuidado con las rondanas que traen estos tornillos que no se les van a ir hacia adentro aunque creo que toparían ahí al fondo pero de todos modos más vale prevenir ok así que raza vamos a seguir desarmando este motor bueno raza miren vamos a hacer palanca aquí entre lo que vendrían siendo las aletas o las ventilaciones estas de lo que vendría siendo nuestro motor nunca traten de meter o hacer palanca o utilizar el destornillador como cincel es simple y sencillamente meter lo que vendría siendo el destornillador y ir haciendo haciendo palanca poco a poco ok no exageren tampoco ok porque pueden romper ahí alguna alguna pues aleta de lo que vendría siendo el motor ok entonces voy a terminar de aflojarlo de esta manera aquí váyanse por las esquinas esta esquina después por el otro lado no traten de hacerlo todo de un jalón de un solo lado porque pueden romper algo voy a terminar de quitar ese escape y ahorita vamos a ver ya que esté flojo la cabeza del cilindro bueno raza miren antes de de cualquier cosa quitamos los cuatro tornillos de aquí de lo que vendría siendo pues la cabeza del motor y esta otro aquí por por el lado izquierdo el cual también se tiene que quitar para poder ya desmontar completamente la cabeza así que antes de hacer palanca de golpear de hacer cualquier cosa hay que quitar este tornillo raza después de quitar este tornillo tengan mucho cuidado miren este tornillo específicamente trae una rondana de cobre el cual es para ejercer un sello aquí y sirva de empaque para que no haya fugas de aceite así que tengan mucho cuidado bueno raza miren ya quitamos los cinco tornillos que tiene en la cabeza y esta pues ya flojo entonces esta pues hay que hacerle juego hasta que salga hacia arriba así que no puedo estar grabando y quitando al mismo tiempo así que esta ya está floja solamente la voy a terminar de despegar para que salga hacia arriba recuerden que aquí se puede atorar así que necesito las dos manos vamos a sacarla hacia arriba y ahorita les sigo explicando raza miren aquí ya salió lo que vendría siendo la cabeza de la moto o del motor en este caso le fui haciendo palanca poco a poquito con el mismo destornillador y fue saliendo hacia arriba no fue nada difícil no estaba nada duro así que ahora vamos a pasar a a desmontar el cilindro solamente hay que recordar que por el lado izquierdo el cilindro por aquí tiene dos tornillos ok así que hay que tener mucho cuidado antes de poder jalar algo hacia arriba hay que quitar ese pues esos dos tornillos que si mal no lo recuerdo son 8 milímetros así que hay que quitar los dos y ahorita les muestro ya como desmontamos el cilindro ok así que ahí nos vemos vamos a grabar ya una raza miren ya sacamos los tornillos que están por el otro lado del cilindro por el lado izquierdo ahora pues vamos a a extraer el cilindro hacia arriba miren tengan mucho cuidado con estas guías miren aquí traen dos guías de ubicarlas muy bien donde van más que se atora esta cosa porque trae el pistón adentro entonces ahí está ya salió hacia arriba y ahí lo tenemos aquí está el cilindro antiguo así que ahorita vamos a a retirar el pistón también les voy a grabar ahí como como retirarlo así que vamos a pasar lo que sigue bueno raza miren ya estamos aquí extrayendo lo que vendría siendo pues el pistón en este caso traen un un candado ahí un seguro que es como un círculo de de alambre de cable acá entonces tienen que meter algo por la por la ranura de esta y hacer palanca hacia afuera y ahí sale miren lo voy a agarrar de hecho antes de hacerte este movimiento pongan algún trapo así para que en el caso de que se les caiga pues no se vaya para dentro del cárter aquí ya está toda la transmisión para abajo entonces pónganse abusados de que no caigan las partes metálicas porque entonces si van a tener que desarmar todo el motor para ahí está ahí botó no se anda caería el seguro pero ahí botó hacia afuera ok entonces no nos preocupa si se nos pierde porque el kit nuevo que traemos ahí trae seguros nuevos así que raza ahora lo que vamos a hacer es empujar el perno del otro lado miren aquí lo estoy empujando con la mano y ahí ven que se asoma un poco entonces miren ahí está ahí está saliendo está saliendo hacia afuera voy a empujar con esta pinza ahí está miren entonces sale el perno y sale el pistón ok ahí está raza hemos terminado el despiece de este motor entonces ahora pues vamos a pasar a lo que sigue a anillar el nuevo pistón y empezar a armar de nuevo todo este desgarriate que se nos pierde que se nos pierde